¡Muy bien! ¡Marconi está embobado, está embobado! ¡Está enamorado, Marconi! ¡Cualquier cosa que diga va a aplaudir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Marconi le va a aplaudir! ¿Ves? Tengo mi fan, el fan que estaba buscando por todos lados. Ayer vino Gastón Sofriti, compañero de usted. Divino, un amor, aparte un tipo que imita a todos. Marconi no estaba acá. Y ahora está ahí paradito. ¡Viene Isabel Macielo y está parado como un soldado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Algo le debe haber pasado! ¡No! ¡No está siempre Isabel! ¡Por favor! ¡Se va! ¡A trabajar! ¡Ah! ¡Hoy está parado! ¡Ah! ¡Porque estamos! ¡Viene porque estamos! ¡Es el fan de Wanda! 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 Bueno, perdón. Sí, continúe. Sí, sigamos. Ordena. O sea que tiene, digamos, algunas mañas con el orden. ¿Y qué otras cosas, así como bien dijo mi compañero Toc, tiene? ¿Qué otros Toc? Eh... ¿Cuál es la idea? ¿Destrozarme? ¡No, no! ¡Conocerla! Ya está, ya está. ¡Conocerla del chancho! ¡Conocerla del chancho! No, soy muy muy ordenada… Sí. …en exceso… Limpieza también, bien acompañado, limpieza y orden. Limpieza y orden, pero sí tuve que hacer muchos trabajos… para mejorar relajar un poco para relajar un poco entonces por ejemplo probaba, empecé a probar dejar un suéter tirado arriba del sillón a ver qué pasa y mirarlo y pensabas en el sillón ponías el despertador a las tres que estaba fuera del lugar y pensaba no importa, aguanto, aguanto un rato no iba a pasar nada no pasa nada, en algún momento el suéter te hablaba estoy acá estoy en el sillón te podés dormir no, no vas a dormir no vas a dormir estoy desordenado bueno y ahí empecé a modificarme te levantaste y lo fuiste, decime la verdad te fuiste a dormir las primeras veces no como los bebés las primeras veces no y es como uno se va acostumbrando a las cosas es bastante desesperante te digo esta situación pero ¿por? porque trato de verme yo ahí al lado suyo no, pero yo sé que la verdad a mí me parece que es un buen gusto ella es un plan B yo no soy el plan B de nadie ahí está sí, mío y tendré que estar orgullosa tengo un chiquero en casa tengo un chiquero ay, qué lindo ir a ordenar me encanta bueno, ese es el plan yo voy todo a la casa de mis amigas les ordeno, les ordeno, les ordeno, les ordeno esto no va más esto sí esto se dona esto se dona una bolsa de donación Juan Carr, ¿cómo? ¿qué hacía? sí claro escúcheme es verdad que, mire el toque que tiene que hay una mesa con objetos y usted cuenta la cantidad de cosas que hay arriba escupí, escupí sí, las cuentas larga, larga ¿cuántas? ¿ya miró esta mesita? ¿eh? dos cosas cinco cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco muy bien muy bien y la mesa que estaba allá pensé cuántas copas, no cuántas cosas después me di cuenta que eran cosas ah, las copas es una cosa y las demás copas dos, sí eh, cuento cosas, sí ¿cuál es el problema? muchísimos, muchísimos cuento, cuento, cuántos libros hay soy muy dispersa también ¿es una biblioteca? no, no, no cuento arriba de las mesas ¿qué hay? ¿qué objetos hay? ¿y por qué no salimos de gira? ¿qué gira con eso? mucha memoria visual ¿por qué no salimos de gira? porque hacemos cosas ponemos pongan todo el público pongan cosas arriba de la mesa traca, traca, traca ¿entendés? a ver, Isabel mirá ¿qué hay? ¿cuántas cosas hay? este, Isabel, todo ¿qué tendrá que ver? como Rayman ¿qué? como Rayman ¿qué obsesión? qué cosa es horrible y bueno, pero también lo del suéter y esas cosas del orden también son obsesiones qué sé yo hay que ver ¿de dónde viene eso? ahora viene la parte de la análisis va caminando por la calle es de ir salteando algunas baldosas ah, no, en la calle me pasa algo espantoso es que no me gusta que la gente se le vean las etiquetas entonces no importa dónde estoy le tengo que guardar la etiqueta o sea, pasa un X caminando y tenés que guardar lo frenás sacate eso no, no le aviso están todos bien, ¿no? sí ¿cómo hace? a ver ¿quién va la etiqueta? no, no, no ninguno tiene ya se dio cuenta ella ya no miró ¡qué loca! bien, estamos con una no, nadie tiene nada pero sí me pasa por ejemplo que estoy con mis amigas o algo y me quedo como así mirando y me dicen ¡no! porque ya si no voy quiero meter la etiqueta dentro de y una sola vez así que una señora se enojó un montón en la calle ¿qué hizo la señora? no, estaba en la fila del supermercado adelante mío parecía a propósito y se le salía como la tiquita de la bombacha fuera del jefe ¡no! primero las etiquetas vuelan las etiquetas se sacan se arrancan la ropa no tiene etiquetas ¿no? qué peor para la gente la ropa bueno, ve adelante no, no, porque son grandes te molestan un poco era un llamador ahí que salía ahí a la dieta me estaba diciendo ¡buah! ¡buah! me estoy afuera era un familiar del suéter me hablaba un familiar todo lo que está fuera de lugar me llama muchísimo la atención es horrible porque no puedes mirar todo lo otro bueno que hay bueno, acá no puedes mirar que el cine está buenísimo el suéter el co que ella ríe no, no nada no bueno entonces salí la etiqueta y yo rápidamente con una tranquilidad espasmódica hice como ¡no! y salió y la chica se dio vuelta así y me dice ¿qué haces? le digo te pido mil disculpas tenías la etiqueta yo todo suave tenías la etiqueta de esa herida ¿qué te molesta? ¿qué te importa? le ha dicho en realidad que iba a robar avísame me dice avísame de última pero no bueno, sí le digo te pido mil disculpas en realidad te quería robar la bombacha yo se lo arreglo y así voy por la vida voy a un ascensor con mucha gente y le voy sacando la caspa a uno le saco el pelo del saco al otro oigo perdoname la etiqueta de que he importado y así toda la gente se va a prolijar una vez que me estaba por tomar un avión le doy el coso el ticket documento no sé qué avanzo y volví sobre mis propios pasos y digo tenés el segundo botón que se te está al caer o te lo tosés o te lo arrancás porque voy a estar todo el vuelo pensando que a este hombre se le cayó el botón me muero tengo que volver sobre mis pasos no puedo seguir avanzando en la vida porque todo me queda en la cabeza ya me incomoda me incomoda me quedo pensando el pobre hombre que no se va a dar cuenta después viene el jefe le dice ¿dónde está su botón? desprolijo pienso eso no, claro, claro entonces por favor los conflictos y los dramas que crea a partir de lo que puede llegar a suceder está llorando ¿qué haces? ¿qué es mal? no, en serio está llorando no señor no aparte es conocida viste es Isabel Macedo ¿entendés? tocando bombachas botones yo como una hipnota como que nada como Isabel ¿no era reconoción por la tele haciendo manoseando a alguien así? no, no no, pero también mis amigas me cuidan un poco por eso si hay mucha gente me dicen no ya te conozco ah, sabe está así como un león estoy encadenada la lleva claro es que quiero ir a acomodar a la gente claro así puede bueno así vamos a hacer una hay que dejar que la gente sea vamos a hacer una pausa ¿te tengo gancho? tengo una yo no fui un gancho no, porque no, gancho ah, una pregunta gancho sí, dale esto es tremendo esto es tremendo esto no lo entiendo dígame si esto es verdad en una oportunidad usted tenía un novio y vino a visitarlo una señorita de la nada toda mojada con su remera así mojada mostrando su parte ¿cómo es eso? sí y que quería venir a hablar con su novio y usted la dejó a la señorita solo con el novio y usted se retiró de la casa quiero saber si eso es cierto que dejó que arregló una cita con su novio con una cita con nadie después de la pausa corte ya viene Isabel Macedo y contesta vamos señoras y señores se viene el juego de la asociación no es una asociación en particular es una asociación juego asociativo y ahora ya le dimos el ejemplo a la señora que tiene free y se puso una camperita que le queda divina ahí está y atención porque vos recién preguntaste ¿regalará algo acá? sí sí vas a poner el premio ganes o pierna te vas a llevar algo ¿sabes? sí esto la tarjeta de City City Women con un crédito importante para que te compres lo que vos quieras bueno muchas gracias y bueno no lo tenés que ganar primero no dásela dásela está bien bien bueno entonces no jugaba nada bueno chau te dimos la tarjeta para que juegues motivada claro bueno dale vamos bueno atención vamos con la primera imágenes ya a ver ahí está dale ¿dónde están? ahí va eh fan ¿quién es? ¿el debajo quién es? es Gio Moreno el fan y Gio Moreno Mariano Moreno no el fan Mariano se llama el fan el fan y Gio Moreno Fangio 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 sí señora bueno paren ¿no parece Mariano Moreno también? no en este caso no tiene más categoría si Mariano Moreno que el fan de un corredor está bien pero ah no disculpame no te escuché ah no sabía que no escuché perdón era de prueba igual el premio me lo quedo ¿no? bien vamos bueno inútil arquero no podés espiar no no se atrapa nunca jamás arquero de River facilísimo facilísimo autor inglés autor inglés no sabe no sabe y qué es lo que ganó Caruso 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 no 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 Caruso Caruso sí muy bien es una ceña es una ceña bien gané no no están empatadas vamos 10 a 10 jugador de fútbol colombiano ex Boca a ver Garras Garras ¿qué hay arriba? ¿qué es lo de arriba? un bar exacto y abajo y entonces Vargas sí Vargas el el Cozo Vargas el Cozo Vargas sí lo conocen por el Cozo Vargas anda es el Cozo Vargas atención que parejo está ¿verdad? sí jugador de fútbol de San Martín de San Juan atención ¿quién es? Mar no se ve lo que hay abajo Mar no, no, no no es Mar no es Mar ¿qué es eso? ¿qué es carne? no, es el el atardecer Álvarez sí Álvarez la ganó genial ¿qué pasa? dale Eugenia vamos Álvarez me asusta me asusta es una cosa de locos bueno la última chicos la última va corredor de Top Race Poli Polipino Poli Poli Polino Poli Can Canapino sí Agustín Canapino sí Canapino gané ¿cómo lo dice la Canapino? el chulo Canapino ¿cómo sabe? sabe un montón ¿cómo sabe? es impresionante la verdad muy bien no, es muy oculta olvidate por eso dije Mariano Moreno no escuché ni la parte pensé que era todo de historia geografía los matos me las como me las como entre dos pancitos y se ganó el premio que es tomar un té y la tarjeta City ahí está impresionante bueno hacemos una pausa muy cortita y venimos con más Pura Química con Cuarteto de Nos y con este espécimen de Mujer Divino y Encantador ¡Bravo! 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 atención estamos con Isabel Macedo que bueno no se quiere ir que no me larga tan insistió que quería venir al programa que no se quiere hasta el final ahí está ¿podés soltarme? ¿podés soltarme? no es insuficiente no ¿no estabas emocionado? ¿qué la ganoteas? ¡No! 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 agradecerle profundamente a Isabel Macedo que ha venido que ha venido muchas gracias muchas gracias muchas gracias por supuesto y por supuesto Gracias.